Suéltala Oye esa negra es veneno, suéltala, mira esa negra es canela, ella le dijo a su amigo que se las vas a pagar, que lo que tiene contigo se la tiene que cobrar y por eso te digo que tengas cuidado. Suéltala Oye esa negra es veneno, suéltala, mira esa negra es canela, aunque la veas llorando, no te llenes de esperanza, que la tipa está tratando, como saciar su venganza y por eso te digo que tengas cuidado. Suéltala 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!